Entonces cuando llegan los 30 años, pues ya estoy medianamente preparado y de ese tiempo por acá, esos 25 años que me hablas, grabé 4 discos, 4 CDs, tuve la oportunidad de dar un viaje por Europa. Cuando me digas que te vas, que no me quieres más, que te has cansado, yo habré perdido la razón, y en otro nuevo amor te habré olvidado, entonces llorarás, y cuando llores, pensarás, lo que pudimos ser tú y yo, con el amor que se escapó de ti. Cuando la tarde llegue a ti, bañada con el sol de mi recuerdo, y cuando el viento te hable así, de todo lo que fue y que no me acuerdo, entonces vivirás, en una eterna soledad, y a solas pensarás, lo que ha pasado. Cuando me digas que te vas, que no me quieres más, que te has cansado, yo habré perdido la razón, y en otro nuevo amor que habré olvidado, entonces llorarás, y cuando llores, pensarás, lo que pudimos ser tú y yo, con el amor que se escapó de ti. Pensarás, lo que ha pasado, cuando me digas que te vas, que no me quieres más, que te has cansado, yo habré perdido la razón, yo habré perdido la razón.